Veracruzano, abogado de amplio reconocimiento y de huella perdurable en el servicio público. Se diría firme, selectivo y cuidadoso, como su sentido de justicia. ¿Ya empezará a decir lo que ha callado? Pues no he callado casi nada, la verdad. Busco ser el primero oscuro transparente. ¿Algo que temer? No, solamente al error, a la equivocación. ¿Insobornable? Nunca me ha llegado, bueno, una vez, pero la verdad como que no me les antojo para sobornarme a nadie. ¿Callarse es la mejor protección? No, yo creo que nunca me he callado por aquello de lengua larga con la corta. ¿Nada? Pues algunas cosas que pertenecen al ámbito privado, nada más. Solo de los 20 meses con Salinas, ¿cuántas cosas se ha guardado? Bueno, yo tuve más de 20 meses, fueron cuatro años y un mes, casi, casi. La verdad, 30 meses en la Procuraduría de la Ciudad y 20 meses en la Procuraduría General de la República. Y la verdad, no me he callado nada. Simple y llanamente, uno lo expresa con el interlocutor del momento. Nada. Nada. ¿Salinas se llevó la partida secreta? Yo creo que no se la llevó. Yo creo que las partidas secretas, más que para utilización de recursos propios, son en ocasiones para gastos del mismo servicio público. ¿Sabe siquiera dónde dejaron a Muñoz Rocha? No. Nadie sabe dónde está Muñoz Rocha. El último que dijo haberlo visto fue Humberto Hernández Jadad en San Antonio, Texas. ¿Salinas se benefició de la venta de parastatales? Que yo sepa, hasta ahora, no. Habría que hacer una investigación para ver si su patrimonio sufrió o se modificó positivamente de la venta de alguna parastatal. ¿No tuvo prestanombres? Pues que yo sepa, hasta ahora, no conozco ningún prestanombres. No sé si los tenga o no. ¿Callarse es la mejor protección? Pues yo creo que no, no necesariamente. Yo creo que el silencio no es necesariamente una forma de protección, es una omisión. ¿Su mayor virtud como político? Pues yo creo que tomar decisiones adecuadas. ¿Su mayor virtud como notario? Yo creo que hacer bien las cosas. ¿Eso lo aprendió en la escuela libre de derecho? Bueno, entre otras. También la vida es una buena escuela, aparte de la libre de derecho. ¿Cuál es su sentido de justicia? Darle a cada quien lo que le corresponde. ¿Y la justicia tiene precio? No la justicia, pero los hombres sí. ¿Usted tiene precio? Yo, mi precio, hasta ahora, no lo he visto reflejado. Pero mi precio es la satisfacción de hacer bien las cosas. En fin, ¿ha habido un mejor procurador que usted? Sería muy ególatra de mi parte decir que no hay ningún procurador mejor que yo. Todos tenemos aciertos y errores, derrotas o ganar y perder. Pero lo más importante es no equivocarse como procurador. Y no se equivoca uno cuando aplica la Constitución y la ley. ¿No se equivocó? Pues siempre apliqué la ley, así que no me equivoqué. ¿Y todo lo habido ha sido bien habido? Todo lo habido ha sido bien habido, bien ganado. Seamos serios. Sí. ¿A qué llega Gersmanero? Pues bueno, llega a manejar una Fiscalía General, que es un nuevo ejercicio autónomo, independiente, que era el sueño de Luis Cabrera Lobato frente a Emilio Portesil. Ahora, falta que él ejerza su Fiscalía con absoluta independencia. ¿Es de confiar Gersmanero? Absolutamente. ¿Tan confiable como usted? Yo creo que sí, lo siento, un hombre no solamente serio, confiable y además jurista destacado. ¿Igual de insobornable? También. ¿Algo que le gustaría decirle? Que no se equivoque, que aplique la ley y que no se deje presionar por aspectos o factores de tipo político. ¿Con quién le recomendaría no pactar? Con nadie. Por cierto, ¿será verdad que ya se integran los expedientes contra Peña? Bueno, yo creo que ha habido avisos políticos en el sentido de que sea más prudente. Tal vez, si relacionamos lo que ha ocurrido últimamente, habría que pensar que puede haber carpetas de investigación para otros secretarios. En todo caso, ¿por qué delitos debería investigarse a Peña Nieto? Bueno, no sé, no conozco cuáles haya cometido, pero esa es tarea de los fiscales, no del entrevistado. ¿Especulado? Si es que se demuestra que desvió recursos, sí. ¿Será el primer expresidente en juicio y cárcel? Pues puede, corre ese riesgo definitivamente. ¿Se quiebra el pacto de impunidad? Yo creo que ese pacto debe haber sido de no agresión más que de impunidad. No creo que el presidente AMLO esté garantizando impunidad a nadie. Porque además, si hay una fiscalía autónoma, ante una denuncia tiene que reaccionar. Ahí está en la prueba la autonomía de la fiscalía. ¿Y sí? Bueno, yo creo que sí. ¿El gobierno anterior lograron protegerse? No sé hasta qué punto se puede haber protegido, la verdad, y no sé hasta dónde alcance. La única manera de protegerse es la ley. ¿Eso que lo escuche Rosario? Que lo escuchen todos. ¿Ruís Esparza? Si están de acuerdo con la ley y si basaron en la ley y no tienen recursos que no les correspondan, yo creo que no tiene nada que temer. En fin, ¿Elías Beltrán extorsionó a Javier Duarte? Es lo que dice Javier, pero francamente, dos años después o tres o cuatro años, no sé qué tanta credibilidad tengan estos dichos. ¿Miente Duarte? No lo sé, pero ¿por qué no lo dijo al principio? ¿Qué busca? Su libertad. Ahora, ¿qué conseguirá? Pues yo creo que poco. ¿Usted qué ha sido procurador? ¿Hasta dónde puede negociar? Yo creo que en la averiguación por la que fue sentenciado, poco o casi nada. Sobre nuevos delitos, en la carpeta de investigación tendría la posibilidad de lograr algún beneficio, pero que yo sepa, no se le está juzgando por algunas otras conductas que no sean las que ya están establecidas en las averiguaciones y en los juicios que hasta ahora se siguen. ¿Políticamente por qué lo hizo? Políticamente, yo creo que está buscando garajearse la buena voluntad de la 4T. ¿Estará más seguro en cárcel o si sale? Pues yo creo que él se siente más seguro a donde está, que fuera. En fin, ¿vienen atentados en puertas? Ojalá no, porque siempre son elementos de desestabilización muy graves. ¿Abogados en riesgo? Pues yo creo que todos, no solamente los abogados. ¿Qué lecciones saca de Juan Collado? Primero, me pareció un elemento distractor. Segundo, una persona muy ligada a acciones que podrían ser muy consideradas como muy frívolas a la luz actual. Tercero, pareciera ser que existen ahí una serie de negocios en los que participó superficialmente, sin tomar en consideración los efectos o resultados de esos negocios. Inocente. Pues eso lo tendrá que acreditar una sentencia. ¿Qué le recomienda hacer? Pues que la delincuencia organizada se quite como tipo para que pueda enfrentar su proceso en libertad. ¿Callar? Yo creo que no, yo creo que ahí sí el silencio penalmente es negativa. ¿Qué tiene en común con él? La profesión. ¿Y entre abogados no se muerden? Bueno, pues no es exactamente la regla de periodismo. Paciencia, prudencia, verbal, continencia. Javier. Javier Duarte, veracruzano como usted. Sí. Por cierto, ¿qué está pasando en su tierra? Está caótico el ambiente. ¿La gobierna Cuitláhuac? Pues yo creo que no, por lo que está pasando. ¿La gobierna el crimen? Yo creo que el crimen tiene una gran presencia. ¿Sigue siendo de tontos el pleito con el fiscal? Pues yo creo que solo los tontos se pelean, claro. Jorge, ¿ha torturado? No sé si haya torturado Jorge, no conozco su historia, digamos, directa. ¿Y a él lo conoce? A él lo conozco, lo he tratado una vez. En fin, ¿Cuitláhuac gobierna como lo gobernó Javier? Yo creo que no, yo creo que es otra personalidad, pero le está haciendo falta liderazgo y consensos. A propósito, ¿usted todavía quiere ser gobernador de Veracruz? No. ¿Y eso? Pues yo cierro unos ciclos. Hoy quiero ser un buen otario, un buen maestro, un buen abuelo, un buen esposo sobre todo y un buen padre. ¿Igual cree que el PRI sacrificará a los peñistas o a los del gobierno de Peña por sobrevivencia? Yo creo que el PRI no está encontrando la ruta correcta. ¿Inquietos? Quietos, omisos y silenciosos. ¿Se desmorona a Tlacomulco? A Tlacomulco yo creo que ya se desmoronó. ¿Qué protege a Alfredo del Mazo? Pues yo creo que su estatus, su posición y la posibilidad de ser el día de mañana jugar un papel más activo y relevante en la sucesión. ¿Y quién lo protege a él? Pues yo creo que él no lo protege nadie, ni su papá porque ya murió. Tiene valor y fuerza propia. ¿Está el crimen organizado en ello o con ellos? Yo creo que no lo veo presente en este momento, sino lo veo como uno de los principales obstáculos de la 4T. Sigamos serios. ¿Ya se hizo AMLO del PRI? Yo creo que está intentándolo de manera hábil a través de algunos de los candidatos. ¿Alejandro Moreno qué le habrá garantizado? Yo creo que Alejandro no sabe el papel todavía que jugaría con AMLO. Por cierto, al presidente AMLO, ¿qué le queda de PRI? Mucho, pero sobre todo el PRIismo vigente hasta 80. ¿Y a usted? No, yo no, yo renuncié desde 96. ¿AMLO gobierna? AMLO gobierna, sí. Ejerce el poder, mejor dicho, pero el gobierno no lo veo. ¿Se le va de las manos su gobierno? Yo creo que más que se las vea de las manos, no lo ha integrado suficientemente como para verse una actividad gubernamental. ¿Alguna advertencia? Pues que lo haga, exactamente, que haga caso a sus colaboradores como Urzúa. ¿Autoritarismo? Sí. ¿Hasta dónde lo quieren ver? Hasta el límite de las posibilidades de los frenos. Y no veo en este momento una convicción de respeto a la Constitución. ¿Hasta dónde le gustaría que fracasara? No, me gustaría que no fracasara por el bien del país. ¿En verdad piensa que AMLO perderá el 2021? No, pero yo creo que va a perder terreno. El desgaste en el gobierno es muy fuerte y él no es ajeno a este desgaste. ¿Cuál ha sido el mayor daño jurídico hecho por este gobierno? El memorándum contra la Constitución en el caso de la reforma educativa. Fue una mala señal. ¿Estado fallido? No, no es estado fallido, pero no está funcionando. ¿Igual piensa que tenemos un estado débil? Yo creo que sí necesita fortalecerse con las instituciones. Un estado fuerte tiene instituciones sólidas. ¿No querrá usted ocupar un puesto en el gabinete? No. ¿A usted no lo han sobornado? No. No. ¿Miente el colombiano Jorge Hamilton? Pues por supuesto, él habla de que me sobornó en 95. Yo en 95 no era procurador, estaba de embajador. ¿Por qué lo mencionó? Porque hice una protocolización de un acta de asamblea de una sociedad en la que él formaba parte. Y esa sociedad después cayó en manos del Departamento del Tesoro y de la Procuraduría. Pero como cualquier notario, uno no anda investigando los antecedentes penales de los accionistas de toda sociedad. Yo creo que ese fue el origen. ¿Lo conoció? No, no lo conocí. ¿Algo que seguir ocultando? No, jamás compareció a la oficina además. Insisto, ¿recibió dinero a protección de algún cartel del crimen organizado? Nunca. Insisto, nunca. ¿Ni por protección a su familia? Jamás. ¿Es factible que García Luna haya estado en la nómina del cartel? Pues es lo que dicen, pero me cuesta trabajo creerlo, porque es asumir demasiados riesgos, no solamente faltar a los principios, pero todo es posible. No puedo meter la mano al fuego por nadie. A propósito, ¿confía en Durazo? Pues como persona, sí, como secretario de Seguridad Ciudadana, me parece que no tiene experiencia. ¿Durazo ya tiene el control de la inteligencia en seguridad? Pues no lo veo, porque se hubiera dado cuenta que los policías federales iban a ponerse en rebeldía. ¿Al crimen se le combate con dinero o con buenos deseos? Yo creo que con inteligencia en un 80% y con fuerza un 20%. ¿Quién controle el crimen se quedará con el país? No creo, porque eso sería la derrota completa del Estado mexicano. No veo que hayamos llegado a ese punto todavía. ¿Vienen por Peña o es distracción? Yo creo que hasta ahora es distracción. Yo no veo que haya una investigación sobre Peña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!